Gracias. Sí, sobre todo los partidos políticos tienen un papel fundamental. Hay otros que tienen que hacer más para poder sobrevivir, aparte del movimiento auténtico y social, que es más, ¿no? Es otro que a mí tiene que tratar de sobrevivir en las próximas elecciones. Pero vamos a hablar del Partido Revolucionario, Partido de la Revolución Democrática, el PRD, Miguel. Recordarás, el PRD se formó en 1989, si no mal recuerdo, en una incisión del PRI, donde sale Coctemo Cárdenas y Eugenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, si no mal recuerdo, cuando se forma el PRD. ¿Cuántos años tiene en mil? ¿Veintitantos? No, treinta, treinta años. Tres décadas. Tres décadas. Tres décadas que tiene. Y en las últimas elecciones, en 2021, no le fue nada bien al PRD. Recordarás que perdió sus registros en quince estados. Sí, de hecho, eso es algo que, pues es de preocuparse, ¿no? Para los periodistas es de preocupación. Sí, para los periodistas es la mitad del país, ¿no? De todos los estados que hay. ¿Puedes traer esta camisita a medirla para recordar el PRD? Pues, fíjense, fue una coincidencia. El sol azteca. Pero, bueno, aseguran los militantes del PRD que a pesar de que ya hayan perdido quince registros, eso no les representa una problemática. Pero yo pienso que sí les debería representar, Miguel, porque quince estados sin tener representación, pues ha de pensarse. Fíjate que además a finales del diciembre hicieron una encuesta para ver la popularidad o el nivel en que se encuentran los partidos en la sociedad y apenas logró el 2% del PRD. Uno punto y fracción. Igual que el Partido Verde Ecologista Americano. Son los que están abajo completamente. Y el más conocido, sin duda, no es Morena. Y hablando de Morena, tienen dicho que van a cambiar su idealismo, su tipo de actuar ahora para volver a generar esa confianza. ¿El PRD? Sí, el PRD. Ok. Porque si nos vamos con Morena, como les iba a decir, ellos tienen, se preocupan y demuestran esa preocupación por la ciudadanía. Entonces hacen sus campañas, hacen... Sinergia. Exacto, pero con la ciudadanía en general no se van solamente por el espacio de los que tienen mayor dinero, de los que pueden... Por algún sector. Exacto, ellos no eligen, sino simplemente van y demuestran ese apoyo. Entonces es algo que es la idea que el PRD empieza a aplicar. Empieza a tener algunos representantes de... Se puede decir que de media alta, se puede decir. Entonces para generar en la ciudadanía que ellos realmente están interesados y volver a conseguir esos votos, esa confianza. Tener esa... Generar más fe en los ciudadanos de que el PRD puede mejorar y puede volver a salir a flote en nuestra jornada electoral. Pero tienes una decisión, es una labor muy titánica la que tendría que hacer lo del PRD. Recordemos que el PRD ya gobernó Quintana Roo. Digo Cancún, perdón. Cancún. Y en la actualidad está gobernando en alianza PAN-PRD, como está el liderazgo actual, Carlos Joaquín, fue en la alianza la que ganó. Pero el PRD en los últimos años en Cancún, donde tenía su power, su poder, ha ido a la baja, a la baja, a la baja, a la baja. Y los líderes actuales igual están, que en hacer nada del líder Leobardo Rojas, nada ha hecho por el partido. Recordemos que el último candidato que tuvieron para la 40 jugadores fue Jesús Polmó. El PRD en Quintana Roo, lo que va en busca de sobrevivir del lugar de ese 3%. Sí, imagínense, las nuevas candidaturas que se están realizando para los gubernaturas de los estados, imagínense si llega a perder todavía más estados, más entidades. Sí, recordemos que esta vez son 6 diputaciones, digo, 6 gubernaturas de juego, en el 2022. Según encuestas que se han estado realizando, según pronósticos, de esas 6 gubernaturas, 5 dicen, o prevén, o pronostican que va a ganar Morena. Solamente uno ganaría la coalición PAN-PRD-PRI, que es Aguascalientes. O sea, la tiene muy difícil el PRD, la tiene que tratar de sobrevivir el próximo 5 de junio. Pero además tienen que elegir a la figura correcta que lo represente. Recordemos que el viernes, dicen que el viernes debe salir el nombre a palestra de quién será la candidata o candidato que elija el PRD, la representante o el representante para la gobernatura. Ahora, aunque ya hay visos y señales que dicen que ella va a ser Laura Fernández. La otra semana, Miguel va a hacer su reunión plenaria el PRD aquí en Cancún, y una de las invitadas especiales ya se maneja que va a ser Laura Fernández. Entonces, está sospechoso. Sí, 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 sí. Incluso dicen que ya le están dando trato privilegiado a Laura Fernández para la reunión plenaria que se va a llevar a cabo la otra semana aquí en Cancún, Quintana Roo, en las que van a estar connotados los PRD como Mauricio Merino, que va a hablar sobre el combate a la corrupción. Pablo Salerno, sobre la reforma energética. Chucho Ortega, va a hablar sobre la socialdemocracia. Y va a estar invitado de honor, Lorenzo Córdoba, del Instituto INE. Se sabe una cosa increíble que hace Lorenzo Córdoba en una reunión plenaria del PRD. Seguramente algo, ¿no? Sí, bueno, esperemos que todo se mejore y pues todos te agradecemos. Y esperamos que le vaya bien al PRD para que te haya más competencias. Me acuerdo hace una década que los tres partidos políticos con power en México eran PAN, PRI y PRD. Sí, el Partido de Acción Nacional, el PRI y el PAN y el PRD. Yo recuerdo que, de hecho, tengo un familiar que se dedicaba mucho a eso de apoyar a las campañas, de apoyar a los candidatos a los jubilatorios y a la presidencia municipal. Les recuerdo que se daban mucho en debate con el PAN y con el PRD porque se peleaban, en serio. En serio, hasta se peleaban para participar en sus campañas, para participar. Pero ahorita, recientemente tuve una práctica con una de mis tías que pues es la que estaba ahí, pero que ya le está perdiendo la confianza que incluso las mujeres, ¿no? O sea, que le ayudan en las caminatas y todo, distribuir y ganar, ¿no? Los votos. Ya no están, pues ya no tienen interés. Ya no les están despertando esas ganas de participar otra vez en la jornada electoral, ¿viste? Bueno, interesante. Ya, digo, en ese 2022 hay partidos políticos que te van a tener su prueba de juego. Sí, les estoy hablando ya no de nosotros que estamos en el ámbito periodístico, sino de Mite, que es una ciudadana, y tener más contacto con esa gente. O sea, escuchar del punto de vista de los ciudadanos, que es lo que piensan, más allá de lo que nosotros vemos, se puede decir que trajo palinas de los partidos políticos. Es correcto. Son la cara que le demuestran a la gente. Sin duda, hay que ver el próximo 5 de junio cómo le vaya al PRD, pero por lo pronto el fin de semana ya sabremos seguramente quién va a ser su candidata en la alianza va por Quintana Roo. Sí, y apenas está empezando la jornada electoral este año 2022. Sí, y está muy verde todavía. Sí, y más por los problemas de la pandemia, entonces... Ese es otro. Imagínense, agregándoles, sumándole que ya perdieron 15 entidades del PRD, y aparte no tienen muchas posibilidades de salir a la calle por el problema de la pandemia, entonces tendrán que aprovechar mucho la era digital. Amigos de Cancún Chani, Contra Punto Noticias, Miguel Luna y Sergio Macer. Síguenos en nuestras redes sociales. Si usted tiene algún comentario, háganoslo saber. Lo vamos a tomar muy en cuenta, créanme. Nosotros estamos al pendiente para informarles cada día. Sigamos el proceso electoral 2022. Hasta la próxima. Si las cosas, Miguel, hay que seguir muy al pendiente de lo que pasa en los partidos políticos.